¡Oh, oh, oh, oh! En instantes. La jornada de este martes presentó su declaración la exdirectora nacional de Dirkabi, investigada por dos casos. En el primero, en calidad de testigo, y en el segundo caso, ¿cómo denunciada? En instantes, en Alvira. Hola, ¿cómo están, amigos de todo el país? Buenas noches, bienvenidos a una edición nueva de Noticieros al Día. Y bastante información para compartir en los próximos minutos, Alexis. Buenas noches. Felipe, buenas noches. Desde este momento nos conectamos con la información y rápidamente le contamos que cuatro exfuncionarios de IEPFB fueron aprendidos luego de prestar su declaración informativa dentro del escándalo de la supuesta corrupción en la compra de taladros para la estatal. Cuatro personas, estas cuatro personas, fueron trasladados hasta la ciudad de La Paz. Lo invitamos a que se ponga cómodo, vienen los titulares. Galeno suspenden el paro médico de 72 horas que tenían previsto desde este miércoles luego de un primer encuentro con la ministra de Salud en el que acordaron trabajar los reglamentos para los dos decretos supremos recién emitidos por el gobierno, pero priorizando la ley marco para su sector. Se paran del juicio oral del caso del supuesto terrorismo a Juan Carlos Antiesteban, uno de los investigados quien presentó sus informes forenses en los que se muestra que su estado de salud es delicado, por lo que será juzgado por separado. Cuatro exfuncionarios de IEPFB fueron aprendidos luego de prestar su declaración informativa dentro del caso de la supuesta compra irregular de taladros. La declaración fue tomada por una comisión de fiscales que llegó desde la ciudad de La Paz, los mismos que dispusieron su inmediato traslado hacia esa ciudad donde serán procesados. La jornada de este miércoles declaró la exdirectora nacional de Dirkabi por dos casos diferentes en el marco de la investigación de corrupción en la institución. En el primero lo hizo en calidad de testigo y en el otro como denunciada. Se espera que este miércoles se declare por un tercer caso también a raíz de una denuncia. Trasladaron hasta Potosí el presunto asesino de un comerciante. En el lugar será sometido a la justicia por el delito de homicidio, ya que las primeras investigaciones indican que le habría quitado la vida a Dionisio Yáñez el pasado 16 de mayo. Yudit Sosa padece de afecciones en el corazón. Ella abrigó sus esperanzas de ayuda en brigadas al día de nuestra casa televisiva y hoy recibe la ayuda gratuita de un especialista. Agradece a la red de Bolivisión por ser el nexo entre los más necesitados y la población. En instantes, dentro de las investigaciones del asesinato del ex concejal de Trinidad, la policía aprendió al ex cuñado de Manuel Melgar, quien sería el principal sospechoso del crimen. En su poder se le encontraron cinco armas de fuego. En instantes, en... ¡A la ciudad! Tal como le mostrábamos al arranque del noticiero, cuatro exfuncionarios de IEPFB fueron aprendidos luego de prestar su declaración informativa. Esto dentro del caso de supuesta irregularidad en la compra de taladros. Por una serie de delitos en los cuales están incluidos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, es que cuatro funcionarios de IEPFB, quienes habrían participado en la contratación y compra de tres taladros con supuesto sobreprecio, fueron aprendidos. Los mismos fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde comparecerán ante la autoridad competente. Bueno, la verdad es que ellos... Creo que son parte de la comisión, Caricador. Están las resoluciones. Es un caso que lo está viendo La Paz. ...deberes, justo indebido de influencias, encubrimiento contra estas personas, los delitos de conducta antieconómica. ¿Ellos allá van a ser puestos ante un juez, Coronel, entonces? Sí, ante el juez cautelar en la ciudad de La Paz. Se sabe, pero ¿qué participación supuestamente habrían tenido estas personas, Coronel? Bueno, se presume que en el proceso de migración, ¿no? Porque son dos, dos, no me equivoco, dos abogados, dos técnicos, ¿no? Ya. Y se tendrían que ya responder a los ciudadanos de esta comisión. La declaración de estos funcionarios fue tomada en dependencia de la Fiscalía de Santa Cruz desde las 11 de la mañana es que estas personas respondieron a las incógnitas del Ministerio Público de La Paz, quien vio aparente responsabilidad en el hecho que se investiga. Cuatro personas, tres varones y una mujer. Es el director funcional quien va a determinar los riesgos procesales o situación jurídica de estas personas. ¿Por qué se hace la declaración acá de Santa Cruz en La Paz? Por cooperación directa a efectos de que el Ministerio Público, por el principio de unidad, pues coadiuva a las declaraciones al encontrarse las personas citadas como denunciadas en este departamento. ¿Cuál es el delito que se investiga? Que el hecho fáctico es la compra de los taladros. Recordemos que el contrato con la empresa Trilmec de licitación de tres taladros era por casi 149 millones de dólares, monto que en un principio era de casi 60 millones de dólares menos. Por ello es que estas personas deben comparecer ante la ley por realizar contratos aparentemente lesivos al Estado. En otros temas le vamos a contar que abogados de una víctima de presunta violación por parte de un curandero denuncian que intentan dejar en libertad al sindicado detenido en Palma Sola. Para mañana está previsto realizarse la audiencia de cesación a la detención preventiva para Gerson Santa Rosa. Él fue denunciado en el mes de febrero por abusar sexualmente a una menor de 16 años haciéndose pasar por un curandero. La parte afectada asegura que en este caso existe tráfico de influencias. Ha habido mucha irregularidad en este proceso, toda vez que hay un señor de la alcaldía que lo está colaborando para que él pueda salir. E incluso tenemos el psicólogo que estaba de parte de Santa Rosa. El doctor Toro se ha volcado, la fiscal se ha volcado, el secretario de la juez se ha volcado. Íbamos nosotros a pedir la copia de la cesación que no salió la vez pasada y no nos han querido dar hasta ahora. Hemos pedido que pase aquí al hospital San Juan de Dios al psicólogo. Tampoco nos lo han pasado. O sea, está totalmente bloqueado porque hay el señor que es concejal de la alcaldía que tiene influencia en toda esa zona porque él es el representante de esa zona. ¿Quién es ese concejal? El concejal es Romer Portsen. Aseguran que la víctima aún es asistida por psicólogos. Ella quedó seriamente afectada. No vamos a permitir que él salga. Nosotros queremos que él se quede allá. Que pague por lo que él hizo. Porque arruinó la vida de mi hermana. Una chica muy estudiosa y totalmente la fregó, digamos, porque está con ese trauma y no quiere nada. Él se hizo pasar como curandero. Sí. O sea, es curandero. Ya. Es curandero. Pero él la llevó a mi hermana con engaño. ¿Qué le dijo? Diciéndole que nosotros teníamos una maldición, la familia, y por entre medio de ella le iba a curar. Que la, que la, que la, esta era profunda que tenía que curarla por ella, entre medio de ella, digamos. ¿Qué tenía que hacer para poder curarla? Él le dijo que se, que se sacara la ropa. Y como la tenía profunda, como ella, no se acuerda porque dice que él fumaba, fumaba, fumaba totalmente la dopó, digamos. Y no se acuerda muy bien, digamos. ¿Hubo la violación? Sí, él la violó. Asimismo, piden que instituciones como Derechos Humanos y Defensor del Pueblo intervengan en este caso. Continúan las investigaciones sobre el asesinato del exconcejal de Trinidad. La policía prendió al excuñado como el principal sospechoso del crimen. Luego de continuas investigaciones y operativos, el director de la FELCC de Trinidad, Coronel Iván Zambrana, informó que se procedió a la prensión de Juan Carlos Suárez, quien sería excuñado del concejal de Trinidad, Manuel Melgar. Primera instancia por el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego. Pero el operativo y el allanamiento es continuando con la investigación de la muerte del señor Melgar, hecho suscitado el día domingo. Este allanamiento ha sido ejecutado a las siete y media de la mañana. En el allanamiento participaron fiscales y también la policía. Bajo la dirección funcional de la doctora Olga Lidia Julio y la doctora Marta Mejía, fiscales de materia, Marta División de Homicidios y Departamento de Análisis Criminal, a un inmueble ubicado en la calle Nicolás Suárez, esquina avenida del mar, dando cumplimiento a un allanamiento, una orden de allanamiento emitida por el doctor Jesús Martínez Subirana. Dentro de la requisa realizada en este inmueble se ha prohibido secuestrar tres armas de cinco armas de fuego, una pistola calibre 22 marca Walter, un revólver calibre 38 marca Smith Wilson, munición calibre 38, una escopeta doble cañón sin marca, un salón calibre 22 marca Winchester, una carabina M1 calibre 30 automática sin cacerina. La hipótesis que maneja la policía es que la víctima fue asesinado por presuntas rencillas familiares. El presunto asesino ahora se encuentra tras celdas a la espera de su audiencia cautelar. El Ministerio Público continúa investigando los presuntos hechos de corrupción en Dirkabi que implica a varias autoridades. Mirta Jiménez Bejar, exdirectora de Dirkabi, prestó su declaración informativa en calidad de testigo dentro del caso de los camiones incautados que desaparecieron en noviembre del año 2015 en San Ignacio de Velasco. El fin es saber si la misma en el cargo que fungía tenía conocimiento de alguna orden de sacar los motorizados o otra actividad con ellos fuera de la norma. Obviamente está como testigo conforme al 193, es en alusión a su calidad de directora general de Dirkabi en relación a los camiones. Como usted tiene ya conocimiento, los tres camiones fueron retirados sin orden alguna y por funcionarios que se hacían pasar como efectivos de Dirkabi, los cuales fueron comercializados y posteriormente escondidos dichos camiones que a la fecha han sido recuperados. En su calidad de directora general es en esa situación que está declarando como testigo para determinar si como autoridad máxima recibió o no algunos informes, sean documentales o verbales por parte de la regional distrital de este departamento. La exautoridad de Dirkabi también fue citada a declarar dentro del caso de las panegas de arroz de Jacob Ostracher, ya que no se habría realizado como se debe la valoración y monetización de este material. En esta ocasión se presentó una denuncia por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica donde Mirta Jiménez es ahora investigada. Se le ha tomado a la señora Mirta Encarnación Jiménez Bejar ya como denunciada su declaración por haber sido denunciada por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. ¿Cuántos casos, doctor, y en cuáles serían? Hasta el momento en la unidad de anticorrupción se encuentran dos procesos abiertos en contra de ella, cursantes en la corporativa 3 y en la corporativa 1. En la corporativa 3 ya ha realizado su declaración ante mi persona por los delitos antes mencionados. ¿Y qué resolvió su autoridad, Fical? La corporativa número 3 ha determinado la continuidad de la libertad de la señora Mirta Encarnación Jiménez Bejar al haber demostrado mediante documentación los riesgos procesales desvirtuados. Para este miércoles se espera que otra vez la exdirectora general de Dirkabi vuelva a la fiscalía anticorrupción para declarar nuevamente como denunciada, pero esta vez dentro de un tercer caso de supuesto incumplimiento de deberes. Hasta el momento los médicos no han podido extraer el proyectil en la pierna de un ex policía baleado en un presunto atraco y continúan las investigaciones para dar con los autores de este hecho. El herido asegura que recibió el disparo en la pierna al proteger a su familia de los delincuentes quienes ingresaron a su domicilio para robar. Los antisociales amenazaron de muerte a él y a su esposa. Dame la plata, me dijo, sacá del colchón, me dijo, o sea, nada que ver porque yo nunca he guardado plata debajo del colchón y le dije, sacá plata en el colchón y empezaron a sacar mi uniforme que estaba colgado que yo nunca había utilizado después que yo salí de la institución, nunca más estaba todo, o sea, con polvo, toda esa cosa pero yo pienso que esa gente que hizo esa cosa, yo pienso que mi uniforme si ellos se la han llevado ellos es para hacer otras fechorías, o sea, eso es para mí, ¿no? Pero yo nunca más porque yo, de lo que yo me salí de la institución era un poquito más flaco y ese uniforme no me hacía tampoco a mí. Y me salió un coraje y les empujé a los dos, los empujé. Al empujar el forcejear, los empujé a los dos, uno tumbó el arma y el otro pelón tenía otra arma, donde yo le descubrí, cuando yo le saqué el pasamontañas, yo le saqué el pasamontañas, le reduje y se fue, se retrocedió y ahí empezó a dispararme en la pierna y de ahí ya no sentí más mi pierna, la adormecida. Él asegura que fue parte de la institución Verde Olivo, sin embargo fue retirado el año 2011 mediante un proceso disciplinario. Mi causa de la suspensión de mí fue por una enfermedad que yo tuve y me suspendieron, me aplicaron la ley 101 y esos días la caja estaba en paro porque toda baja médica de la institución, de la Caja Nacional de Salud, casualmente no me hicieron valer de otro centro médico, mostré las bajas, estaba la licenciada Damari Fernández, que es la licenciada actual del Comando Departamental de Bienestar Social, que ella igual informó a mis superiores de que sí realmente estaba mal, pero todas esas pruebas no hicieron, hicieron caso omiso. Afortunadamente el proyectil no dañó ningún órgano vital o noble, sin embargo aún no fue retirado. Lo que pasa es que pues al verme que él fue y sacó ya un cuchillo de donde yo estaba porque yo quise correr y el tipo me jaló y entonces en ese entonces sacó el cuchillo de la cocina porque yo quise disparar para allá y me dijo este, no, alto, no dispare, o sea que no siga corriendo, ¿no es? Entonces en ese entonces mi esposo salió y el otro le estaba a metazonar a mi esposo ahí adentro. Entonces mi esposo salió y conmigo, peor que sacó el cuchillo, lo empujó a los dos juntos, así lo empujó. Y el tipo cayó su arma y ahí, y eso es lo que le hemos dado a la FLCC. ¿Esto pasó enfrente de los niños? No, mi hijo, más bien, gracias a Dios, le digo que mi hijo estaba ahí al otro lado, como eso, no sé si han ido por tarde, así que yo le había encerrado a mi hijo ahí al otro lado. Durante toda la jornada de este martes la policía ha realizado intensos operativos en procura de esclarecer este caso. En otros temas, los profesionales médicos a nivel nacional acordaron con el gobierno participar en la creación de la Ley General de Salud. El presidente del Colegio Médico de Bolivia en compañía de otros galenos se hicieron presentes en el Ministerio de Salud para manifestar su predisposición en trabajar en la creación de la nueva Ley General de Salud, pero pidiendo que se respeten ciertos parámetros. Como han escuchado en extenso la nota, al Ministerio de establecer una comisión para que se pueda elaborar la Ley Marco de Salud. Sin embargo, dentro de los parámetros de la petición del Colegio Médico de Bolivia y del Consejo, la abrogación del Decreto Supremo 3091-3092 y la Ley 922, y al mismo tiempo establecer que como base se tenga la Ley 31-31 del Ejercicio Profesional dentro de los parámetros que corresponden a la institución. Por su parte, la Ministra de Salud señaló que el trabajo en la elaboración de esta nueva ley daría inicio este próximo lunes en horas de la tarde. Hemos conversado ahora abajo en el auditorio y entendemos que hay la predisposición de trabajar en la Ley Marco de Salud. Seguramente tendrán demandas específicas en la Ley Marco que el Ministerio de Salud en las comisiones técnicas estará siempre a disposición de coordinar. Vamos a hacer la citación para el lunes a las 4 de la tarde con dos motivos. El primer motivo es que hasta el día lunes en la tarde nos hagan llegar la entidad colegiada el listado de personas que vayan a participar. Y el segundo objetivo de la citación para el día lunes es que ya el día lunes vamos a establecer una metodología de trabajo de cómo realizar la Ley Marco de Salud. Recordemos que la amenaza del paro médico de 72 horas anunciado por el sector médico no será efectivo a partir de la acción popular que interpuso el Defensor del Pueblo donde la Sala Civil Primera dictaminó que el derecho a la salud de la población no podía verse vulnerado. Y en nuestra ciudad el Colegio Médico de Santa Cruz denunció los atropellos que vive su sector y anunciaron que no irán al paro y la atención será normal mañana miércoles. Parte de la directiva del Colegio Médico llegó hasta el Comité Cívico para pedir ayuda institucional de parte de este ente cívico. El Vicepresidente de los Profesionales también indicó que este miércoles no se llevará a cabo el paro médico que se tenía programado. Ante la gravedad del caso nosotros estamos ahora en el Comité Pro Santa Cruz en el cual estamos convocando a todas las sociedades y colegios porque mañana tenemos una gran asamblea en el Colegio Médico, ahora siete, para determinar las acciones que vamos a tener y eso lo dictarán nuestras bases. ¿Hospitales se atienden normales? Sí, mañana se atienden normales, ya vamos a tener nosotros, como le digo, una gran asamblea y lamentamos esta decisión que ha tenido el Defensor del Pueblo porque es una acción en la cual se está tratando con la ley del embudo a los profesionales en salud. Por su parte, el Presidente del Comité Cívico, Fernando Cuellar, pidió a las autoridades de gobierno buscar una solución muy pronta al problema. Es que como Comité Pro Santa Cruz, nosotros hacemos un llamado a las autoridades a nivel nacional para que les pongan una serie de actitudes y una serie de normas que no hace absolutamente nada bien a la salud pública nacional. Más bien, reflexionamos y llamamos a las autoridades nacionales para que se sientan con los médicos, con los sectores de salud y busquen una solución integral a esta solución. No hay salud pública si no hay recursos, no hay salud pública si no hay médicos, no hay salud pública si no hay hospitales que estén debidamente equipados. Recordemos que en la ciudad de Cochabamba aún continúa la asamblea de los colegios médicos de todo el país y se conoce que en las próximas horas darán a conocer su pronunciamiento. Desesperada llegó hasta la red Bolivisión y de manera inmediata nosotros habilitamos nuestro espacio de brigadas al día para poder ayudarle. Estamos hablando de la señora Judith Sosa de 32 años, quien padece de una afección en el corazón necesitaba ayuda y así se la hemos dado gracias a un especialista y a nuestro espacio de brigadas al día. Hoy ella recibe ayuda gratuita. Su historia logró conmover a muchos. Hablamos de Judith Sosa, quien llegó hasta brigadas al día de Bolivisión y allí reflejó el mal estado de salud en el que se encontraba producto de un problema cardíaco y que por falta de dinero no podía ser evaluado por un médico. Pasaron las horas y llegó la buena noticia para la señora Judith. El doctor Walter Gómez, médico cardiólogo, aseguró y garantizó todos los exámenes que se realizarán a la señora Judith y de forma gratuita. Nosotros en ese afán de siempre estar ayudando estamos dispuestos a hacer algunos estudios para la señora para ayudarle en el diagnóstico e intentar resolverle todos sus problemas patológicos que tiene. En este caso se trata de una bradicardia. Le vamos a hacer algunos estudios a la señora para ver si después es necesario o no el implante de un marcapaso. Eso lo veremos con el resultado del estudio que le vamos a hacer ahora y otro que le vamos a pedir más adelante. La señora Judith agradeció el buen gesto del médico solidario y pidió también a la población que les ayude a conseguir medicamentos ya que ella va a tener un tratamiento largo por el problema cardíaco que ella tiene. Muy agradecida, un poco más tranquila ya porque ya no estoy haciendo lo que me ha pedido el doctor y agradecerle mucho al Canal 4 y a la señorita Fabiana que es de buen corazón. Muchas gracias. ¿Y otras personas nos pueden ayudar? ¿Santa Cruz tiene que abrir el corazón? Sí, sí, también pido por las otras personas que hay muchas personas que necesitan que la gente de buen corazón que ayude. El cardiólogo de buen corazón que ha logrado revisar a la señora Judith aseguró de que ella tiene que someterse también a otros estudios profundos para así llegar al problema que está generando dolores de cabeza y muchas veces mareos en la señora Judith. Felipe, vamos a aprovechar de agradecer al doctor Walter Gómez, quien es cardiólogo y por supuesto con toda su solidaridad de ayudar a la señora Judith, quien estaba necesitando unos estudios totalmente gratuitos, ha hecho su trabajo y lógicamente gracias a brigadas al día, usted también puede hacernos llegar alguna solicitud de ayuda. Mucha gente llega hasta nuestra casa televisiva y ese es nuestro compromiso. Así es, ese es el compromiso de la red de Bolivisión, pero también a través de las redes sociales usted puede también participar y ayudar y por supuesto también que enterarse de estas brigadas al día de las noticias nacionales, internacionales y locales. Mire, no se olvide esta dirección al día noticias SSZ, así de esta manera nos encuentra en el Facebook. Es una página que de manera permanente estamos subiendo los contenidos informativos para que usted pueda reproducirlo, también darle lectura. El departamento de prensa se encarga de eso y por supuesto de leer sus comentarios, opiniones y sugerencias. Habilitada a las 24 horas del día. Minuto a minuto el departamento de prensa está subiendo cada una de las notas que usted las puede disfrutar en nuestras pantallas simplemente colocando el puntero del mouse encima de cada video. Este automáticamente reproducirá en su tablet, en su computador, en su smartphone, simplemente teniendo una conexión a internet. Al día de noticias SSZ, la manera que puede estar muy bien informado las 24 horas del día. No se olviden que los noticieros al día van de lunes a viernes, 12 con 40 minutos, segunda edición 20 con 35, edición central. Oiga, Esposa Joven se está poniendo cada vez más interesante. Imperdible también. Imperdible. 19 horas con 40 minutos arranca el bloque estelar que le ofrece la red Bolivisión para toda la familia. Para los papás, para las mamás, para los niños. Familia completa. La familia completa. Se conecta a Bolivisión a las 19 horas con 40 minutos. Empieza Esposa Joven al término. Arranca la edición central con toda la información. Y por supuesto luego viene Suleiman el Sultán. Pero llegó el momento de revisar algo. Hay que recordar qué pasó hace unos minutos nada más en Esposa Joven. Veamos. En el capítulo anterior de Esposa Joven. Tú huiste porque no querías ser una esposa. Por lo tanto, ya no vivirás de esa manera. De ahora en adelante, la niña no saldrá de acá para ir a ninguna parte. Te quedarás aquí. Déjeme verla. Quiero verla una vez. Besaré sus pies y lo desea. Luigi la ha perdonado. Pero no podrá ver a nadie ni hablar con nadie. Con que sepas que todavía respira. Es suficiente, ¿de acuerdo? Germán, llévate de aquí a tu madre. Vamos, madre. Ya, levántate. Vamos, madre. Usted me engañó todos estos años. Crió a Sarah como si fuera su hija, solo por el dinero. Usted me dio a la niña y durante algún tiempo... ¡Cállese! ¿Cree que soy estúpido? Oficial, lleve al caballero a su celda. Usted merece pudrirse ahí, hombre sin escrúpulos. Buenos días. Maestra, le presento al inspector del ministerio. Señorita, tengo información de que usted se ausentó de la escuela por un tiempo. A una de mis estudiantes la obligaron a casarse y no la dejaron venir a la escuela. Según las normas del Ministerio de Educación Nacional, un maestro no puede ausentarse de sus tareas, señorita Melek. Usted debió ser más responsable. Pero... Lo siento, pero nos vamos a tomar un tiempo para investigar. No dará clases durante ese tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te habrás dado cuenta de que yo no juego. ¿Qué sucede contigo, Debran? ¿Eh? Intentaste matar a la niña, pero eso no fue suficiente y ahora quieres encerrarla. ¿Qué buscas? Dime, ¿por qué haces todo esto? Eso es lo que tenía que hacer, Azad. Tienes demasiada suerte de que no pude terminar de hacer el trabajo. Realmente quiero saber qué pasará con Cera. Fue encerrada, aprisionada, encarcelada, incomunicada. Le quitaron todos sus derechos de esposa y ahora es una simple empleada. Dramática situación en la que está viviendo Cera, pero también una similar situación vive la maestra Melek. Ella será sancionada por el Ministerio de Educación por abandonar sus labores. Imagínese usted, sancionada. Lo que pasará más adelante, lo que pasará mañana a las 19 horas con 40 minutos, se lo vamos a mostrar aquí en la edición central. No se despeguen nuestras pantallas. Entretando, Felipe, una pausa. Pequena pausa y ya volvemos con más. En instantes, se reconoció que tres de sus familiares trabajan en el municipio cruceño. El concejal, Rommel Porcel, confirmó que existe nepotismo en las instituciones públicas. Esta última declaración fue criticada por autoridades ediles. En instantes, se... Al día. En instantes, autoridades cruceñas afirman que el proyecto Viru Viru Hub es una obra de gran envergadura para el departamento de Santa Cruz y cuestionaron el retraso en el inicio de la obra. En instantes, se... Hay nepotismo en las instituciones públicas. Esas fueron las declaraciones del concejal, Rommel Porcel, quien confirma esta situación en las entidades del Estado y también ha reconocido que tres de sus familiares suyos trabajan en el municipio cruceño. El concejal, Rommel Porcel, un día después de ser suspendido de la directiva del Consejo Municipal, en una conferencia de prensa indicó que nunca niega que tiene familiares muy cercanos trabajando en el municipio. Esto sucede a nivel municipal, departamental y nacional. Yo no lo he negado nunca. Todos los años y en esta fecha, desde que soy concejal, me preguntan de mis familiares y toda la vida. Ahí lo tengo, el deber en reportaje, siempre, nunca he negado y no he tenido que mentir al pueblo. Trabaja mi hermana, trabaja mi hijo y trabaja mi señora. Y trabajan desde el 2007. Seis años que he sido secretario desde la anterior gestión y en estas dos últimas gestiones. Y somos cuatro, porque respetamos el liderazgo de la presidenta del Consejo, somos cuatro concejales de Santa Cruz para todos, que nos ha podido tocar a los cuatro. Yo había sido dos y en esta gestión le toca a mi colega concejal, Fran Sucre. Por su parte, el concejal del MAS, Tito San Ginés, negó que todos los concejales tengan a sus familiares trabajando en el Ejecutivo y Legislativo. Y pidió al concejal Porcel alejarse del cargo ya que mancha la gestión con hechos ilícitos. Quiero entenderle que todos los concejales tienen familiares, pero de su agrupación, porque nosotros en la oposición, por lo menos mi persona, no tiene familiar o uno metido en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. O sea, yo creo que el hecho que lo hayan cambiado de secretario le está afectando un poco ya a vertir criterios sobre su agrupación ciudadana. Por la salud del Consejo Municipal, por la gestión que estábamos realizando, debería alejarse porque las constantes denuncias que ha tenido a través de los medios por personas afectadas en actos ilícitos mancha la gestión. Rommel Porcel también anunció que en 15 días se realizará un trasplante de riñón y está a la espera de un donante y estará alejado del Consejo Municipal por unos tres meses. La dirigencia cívica, diputados y asambleístas de Santa Cruz cuestionan el retraso en el inicio del proyecto del Viru-Viru-Hat. Luego de que el Ministerio de Obras Públicas confirmó que se descartó a China para financiar la construcción del Hat de Viru-Viru en Santa Cruz y que se comenzó la búsqueda de un nuevo financiador en Alemania o Inglaterra, autoridades cruceñas cuestionaron el retraso de las obras. Lamentablemente ya nosotros en su momento hicimos un reclamo a las autoridades correspondientes sobre el contrato fundamentalmente que se había nuevamente dejado sin efecto y de ahí salió que ya se había contratado. Entonces había mucha nebulosa con relación a esto. Es triste ver cómo las autoridades en principio llaman, convocan y manifiestan que ya los contratos se han elaborado y resulta que no comienzan las obras. Por su parte, el diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, pidió más seriedad en la ejecución de este proyecto. Nosotros obviamente entendemos que el proyecto del Hat es algo muy importante para el desarrollo, no solamente de Santa Cruz, sino para todos los bolivianos, pudiendo transformar el aeropuerto de Viru-Viru como un mecanismo para poder interconectar por vía aérea a toda Latinoamérica y el mundo. Y lamentamos mucho, primero, el fracaso y la falta de seriedad con la que ha venido manejando el gobierno nacional. Por otro lado, la asambleísta del MAS, Maribel Castillo, pidió a los opositores realizar propuestas y dejar de lado las especulaciones respecto a este proyecto. ¿Qué es lo que le preocupa a la oposición? ¿Que no se realice ese proyecto o que se busquen los recursos económicos para realizar esta obra de impacto? El gobierno está en toda la facultad de observar cualquier empresa que se vea que no se reúne con los recursos económicos y con lo que se tiene que cumplir para la adjudicación de una obra de gran impacto. Entonces, esa obra va a ser realidad porque lo ha comprometido el presidente del Estado Plurinacional y el presidente ha estado cumpliendo con todo lo que es su compromiso. Esta obra está dentro del programa de este Estado Plurinacional. De acuerdo a información del Ministerio de Obras Públicas, el nuevo aeropuerto tendrá una pista de aterrizaje de 157 mil metros cuadrados, el parqueo se extenderá por 200 mil metros y tendrá una plataforma de carga de 70 mil metros. Y en otras informaciones, médicos del Hospital Municipal Bajío del Oriente realizaron una protesta en las afueras de las oficinas de parques y jardines de la alcaldía reclamando ítems prometidos. Ante el incumplimiento de la entrega de los ítems a los médicos del Hospital Municipal Bajío del Oriente se vieron obligados a protestar a las afueras de parques y jardines. Somos los ganadores, odontólogos, licenciados de enfermería, bioquímicos, médicos, especialistas, que lo único que pedimos es que nos den nuestro ítem municipal, que nos los ganamos. Y la verdad que estamos en el surtidruyo porque nadie nos da una respuesta. ¿Hace qué tiempo ustedes entraron a este concurso? El examen lo dimos el 5 de marzo, pero vino desde febrero la convocatoria. Había cierto plazo para entregar ciertos documentos, que lo entregamos, fuimos habilitados, dimos nuestro examen y los ganamos. ¿Cuántos médicos están ahora en esta protesta? Somos 150. Los galenos con pancartas y petardos aseguran que estos ítems se los ganaron por mérito propio. Teníamos un plazo para que ellos nos entreguen los ítems, los memorandos, y ahí van a ser dos meses y nada. No sabemos si es político, no le da la gana, no sabemos. Y lo que queremos es que se respete, entonces queremos nuestros memorandos. ¿Hace qué tiempo usted trabaja en este hospital? 14 años. ¿Hasta el momento no han habido los ítems, nada? 14 años, pero recién pude concursar. En casos de no ser escuchados, se verán en la obligación de parar sus funciones. Tenemos que revisar ahora noticias internacionales. Le vamos a contar que una empresa en Japón ha presentado un prototipo de dron esférico. Este dron servirá para ayudar en desastres naturales. La tecnología no se detiene y la fascinación por los drones tampoco. Una empresa japonesa presentó un prototipo de un dron con pantallas esféricas, capaz de proyectar imágenes LED sobre su superficie mientras vuela. Creemos que este dron podría ser usado en los sectores del entretenimiento y la publicidad. Podríamos usarlo, por ejemplo, en el escenario durante un concierto o como plataforma publicitaria a mitad de un juego en un estadio. Según la compañía, el dispositivo también podría ser utilizado en desastres naturales para guiar a las personas a lugares seguros. Por ahora, el dron esférico es solo un prototipo, pero la compañía japonesa quiere sacarlo al mercado en 2018. Bien, la tecnología siempre utilizada para lo mejor, en este caso, para desastres naturales. ¿Qué le parece el dron? Muy bien, 2018 ya estaría en el mercado. Tendrá texto, además de imágenes, fotografías y videos. Impresionante, ¿no es cierto? Increíble. Bien, aguarde unos momentos porque enseguida también vamos a conocer cómo se comportará el clima en todo el país gracias a nuestros amigos de Active Weather. Pero antes de eso, una pequeña pausa, Alexis. Y ya volvemos con más. En instantes. Ya fue trasladado hasta Potosí el presunto asesino de Dionisio Yáñez de profesión comerciante el pasado 16 de mayo. En este departamento será sometido a la justicia por el delito de homicidio. En instantes en... Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informando. El presunto asesino de un comerciante ya fue trasladado hasta el departamento de Potosí donde será cautelado por el delito de homicidio. En la zona del Plan 3000 fue aprendido Jonathan Ochoa, joven de 20 años, quien el pasado 16 de mayo victimó a su empleador en la ciudad de Potosí. El ahora fallecido Dionisio Yáñez fue apuñalado en varias partes de su cuerpo según el examen médico forense. Luego de cometer este hecho, el principal sospechoso huyó a la ciudad de Santa Cruz, donde se refugió por varios días hasta que la policía logró dar con su paradero. De casualidad vivía con Jonathan Ochoa Rea, de 20 años de edad. Curiosamente este último desaparece de su domicilio, lo que lo convierte en un virtual sospechoso. Estaba huyendo de Potosí y fue legalmente aprendido en esta ciudad. Se trata de Jonathan Ochoa Rea, natural de Potosí, de 20 años de edad. El cadáver, después de haber sido sometido a examen médico legal, presenta varias heridas, punzocortantes en varias regiones del cuerpo y una fatal que prácticamente le ha destrozado el cráneo en la parte posterior. La investigación básica se la está realizando en la localidad de Potosí. Familiares de la víctima piden que todo el peso de la ley caiga sobre Jonathan Ochoa, quien era considerado como su mano derecha del comerciante. Va a pagar todo lo que hizo, lo que le ha secostrado de todo eso a mi hermano. Mi hermano vende mercadería, de celulares y él era su mano derecha, su confianza con él han ido a trabajar y se lo van a llevar al matón porque él se escapó de allá para acá. Solo sé, eso quiero que pague todo él. Que se haga justicia, que él pague, que él pague, ¿ya? Que él pague, porque él mató a mi hermano. Finalmente Ochoa fue trasladado hasta Potosí por efectivos de la FELCC de este mismo departamento. Allí será puesto ante un juez en audiencia cautelar, imputado por el delito de homicidio. Y dentro de las investigaciones a un grupo de jóvenes quienes portaban arma de fuego, dos de tres personas fueron liberadas. En su declaración informativa ante el Ministerio Público, los aprendidos negaron haber incurrido en hechos delictivos. Aseguran que la arma encontrada no sirve. Ellos fueron cautelados. Suscrito fue el doctor Martín Camacho. Fue de la tercera instrucción cautelar. Tomó la resolución de dos personas de darle la libertad irrestricta. Los mismos que no se les ha encontrado nada, no tienen antecedentes, tampoco se han apersonado algunas víctimas a reconocer los mismos. Si es que estos fueran, que hayan cometido algún acto delictivo, ¿no? Entonces un hecho delictivo. Solamente la fiscal ha imputado a una sola persona, ¿no? Y los demás por el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal tenían que ser puestos ante el juez cautelar para que el mismo juez le pueda dar la libertad, ¿no? Sobre este caso existe una persona que se encuentra prófuga. Personal de la FELCC continuará con las investigaciones del caso. En primera instancia, vemos, no la misma policía ha visto que el arma no percuta, no funciona. Entonces, con relación a eso, también, bueno, el juez ha visto esa situación, pero el Ministerio Público, a través de su imputación que ha sido por tenencia, el artículo 141 quinter del Código Penal, en su inciso A, manifiesta que cuando es tenencia ilícita de arma, la pena privativa de libertad es de seis meses a dos años. Entonces, a la improcedencia de la detención preventiva, el juez ha ordenado medidas sustitutivas para esta persona que tenía el arma en su mochila. Una de las medidas sustitutivas ha sido el arraigo, que no puede salir fuera del país. Otra, la presentación ante el Ministerio Público cada 15 días. Y, por último, la prohibición con estos dos sujetos más de poder reunirse nuevamente, ¿no?, hasta que termine y dure la etapa de investigación de seis meses. Los investigadores tienen seis meses para colectar la evidencia que será presentada ante el juez en el proceso aperturado. ¿Sabe usted cuál es el lugar ideal para comprar un buen libro? Ponga atención porque mañana arranca la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz y Roberto Solís se encuentra en los predios de Fexpo Cruz porque ahí será el lugar donde la gente se va a dar cita desde mañana. Roberto, usted tiene más detalles. Adelante, nos dice. Alexis, y es que es importante que la gente conozca un poco acerca de la Feria del Libro porque prácticamente en este lugar van a haber cientos y cientos de escritores y habrán también varias personas que van a visitar y cada año esto realmente mejora. Te quiero mostrar un poco del ambiente que se está viviendo hasta la noche porque los trabajos son contantes en tres de los pabellones que va a tener esta Feria Importante Internacional del Libro. Hablamos de la décima octava versión ya de la Feria Internacional del Libro y que este es el pabellón, por mostrarte un poco, el pabellón de lo que va a ser el sector de los niños, la lectura infantil, cuán importante es este lugar porque se llena realmente de muchos chicos que van a venir a buscar un libro. Lo novedoso de este lugar en este año, te cuento Alexis y para toda la población, va a haber un sector donde los niños con problemas visuales van a poder también leer diferentes libros pero en un sistema braille y es importante porque la gente pueda de alguna manera saber y traer a sus niños a este lugar. También es importante mencionar que en la Feria del Libro van a haber diferentes escritores importantes. Hablamos de Almudena Grandes, una escritora española que va a estar presente también en esta Feria del Libro. Habrán varios narradores de cuentos también para la gente que vaya de alguna manera tomando información acerca de ello. Pero habrán encuentros de poesía. Lo novedoso es que estos encuentros de poesía se van a realizar en los diferentes pabellones de esta Feria del Libro Alexis y van a haber inclusive hasta concursos de poesía para la gente que realmente le gusta mucho de la lectura. Alexis, este es el ambiente. Te quiero mostrar ahí la gente que está trabajando a esta hora de la noche para tener todo listo y abrir el día de mañana con esta versión nueva de la Feria del Libro Internacional. Alexis. Roberto, un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. Son refranes de algunos escritores famosos. Bueno, la entrada vale 20 bolivianos. Nos pasan el dato para los adultos y 5 bolivianos para los menores. Atención, los niños menores de 5 años entran gratuitamente. La Feria del Libro arranca mañana 31 de mayo. Ahí estaba con los detalles en nuestra unidad móvil a cargo de Roberto Soli. Gracias, Roberto. Nosotros volvemos a nuestros estudios. Felipe, tenemos más información. Alexis, de la literatura vamos a volver a hablar de la tecnología en el panorama internacional, pero esta vez en los museos porque en Londres ya se aplica la realidad virtual en las galerías de arte. La realidad virtual, o VR, nos puede transportar visualmente a un mundo artificialmente creado, pero para una sensación táctil total tendremos que esperar unos años más. Sin embargo, algunos de los objetos pueden corresponder al mundo virtual, como el piso, las paredes y los muebles. Colocándose gafas VR y auriculares, los visitantes que se mueven alrededor de esta sala sin característica alguna virtualmente están visitando una exposición del siglo XIX del artista Matt Collinshaw, que muestra lo que era en ese momento una tecnología de vanguardia. Pensé que este podría ser un lugar interesante para volver a visitar porque es el momento y el evento que dio origen a otras tecnologías basadas en imágenes. Todo lo que vino después fue generado a partir de esta exposición de una forma u otra. La exposición original, realizada en 1839 en Birmingham, presentó algunas de las primeras impresiones fotográficas. Hoy en día, se han desvanecido más allá del reconocimiento, pero los científicos fueron capaces de recrearlos. Haciendo ciertos gestos, los visitantes pueden capturar y tomar una mirada más cercana a cada una de las fotografías. Para no chocar, los visitantes se ven como apariciones blancas moviéndose entre las vitrinas. El artista también recreó el ambiente sonoro con los gritos de los manifestantes contra los desarrollos tecnológicos en ese momento, rompiendo las ventanas e incluso el calor proveniente del hogar. En instante. Seguimos revisando los temas. Un hombre se encuentra gravemente herido luego de recibir una brutal golpiza por parte de tres personas en la zona del Plan 3000. Hay dos detenidos en Palma Sola y, entre tanto, la justicia busca a la madre de los agresores. ¿Quién estaría involucrada en el hecho? 80 días de impedimento le dejó una brutal paliza al señor Luis Campos Bizaga, de 29 años. Según la versión de la víctima, esta agresión fue producto de un roce de palabras con unos vecinos de la Plaza del Mechero, quienes habrían aprovechado que el joven estaba solo para golpearlo entre tres personas. Él llega a la casa, pero llega de apenas, y botando un montón de sangre, ¿no? Le damos los primeros auxilios, llevándolo al hospital, ¿no? Ya llega ya, ya que había estado con la mandíbula quebrada, ya se viene todo el drama, ¿no? Después ya supimos quiénes fueron los que lo agredieron. Ahorita hay dos que están en Palma Sola. ¿Por qué se habría dado este hecho? ¿Por qué el motivo se inició la discusión, César? La discusión fue porque se encontraron en la Plaza del Mechero y habían tenido un roce de palabras, pero no más de tres, cuatro palabras, digamos. Ha sido un roce y cada uno se retiró para su lado. A ella fue que él sintió el primer cinturonazo, después las patadas y ya. ¿Entre cuántas personas le pegaron? Entre tres personas, dos jóvenes y su madre. Tres fracturas en la mandíbula son las lesiones más graves que le dejaron estas personas. Hasta el momento, la familia del agredido ha gastado aproximadamente 35 mil bolivianos en las curaciones, lo cual pide que sea resarcido por los responsables. Lamentablemente ella con esto no va a poder ser el mismo, ¿no? Porque eso es para toda su vida, ¿no? Más bien hay que agradecer que él por lo menos está vivo, porque hubiera sido el golpe, se hubiera sido en la cabeza, imagínese, hubieran sido tres niños que se hubiera dejado sin padre y una esposa. Y lamentablemente ahorita yo soy mamá, papá para mis hijos. Tenía tres, ahora tengo cuatro, ¿no? Porque ahora tengo que cuidarlo a él más. Sí, me destruyeron mi hogar porque por lo menos él trabajaba, llevaba el pan de cada día, los niños no necesitaban nada. Trabajaba en una empresa de mecánica, o sea, él por lo menos llevaba el pan, nunca faltó ahí la comida, todos los días, ¿no? Dos de los presuntos responsables de esta golpiza ya se encuentran en Palmazola cumpliendo con su detención preventiva. Ahora la familia espera que el Ministerio Público aprenda a la madre de los mismos. Retornamos hablando de que en Santa Cruz se registran bajas temperaturas y una similar situación también se da en el occidente del país, pero estas acompañadas con una intensa nevada, la cual perjudicó los vuelos y los viajes terrestres. Este martes diferentes regiones del país amanecieron copadas de nieve empezando de la ciudad de El Alto, donde en el aeropuerto internacional se tuvieron que suspender vuelos a raíz de la baja temperatura registrada en esa ciudad. Las condiciones climáticas es en la visibilidad reducida, o sea, que se deduce la visibilidad sobre el aeródromo. Otra de las regiones fue Cochabamba, donde tránsito de ese departamento suspendió las salidas hacia el interior del país, esto a causa de la nieve que acopó gran parte de la carretera en el sector de la cumbre. Sí, acaban de informar los tránsitos que las salidas al occidente del país se suspenden, hasta un nuevo aviso, no se sabe a qué hora se arregla a La Paz, Oruro y Chile. De la misma manera, la ciudad de Oruro se vio afectada por el clima, ya que en esa ciudad también se suspendieron los viajes. Prácticamente lo que es La Paz-Cochabamba, Oruro-Cochabamba, no existiría paso por el tema de incremencias climatológicas en el sector de la cumbre, vale decir, en el sector de Confitala aproximadamente. Entre tanto, el Servicio de Meteorología e Hidrología del país pronostica que la primera semana de junio será bastante fría. Vamos a abrigarse bastante, llevar consigo el paraguas, un impermeable, ropa muy abrigada, principalmente en la mañana, en la noche. Se espera que tras la nevada caída en las diferentes regiones el clima pueda llegar a mejorar en las próximas semanas. Y tenemos que decirle que se abrigue muy bien porque continúa el frío y la intensa llovizna en Santa Cruz, pero enseguida conocemos cómo se comportará el clima en todo el país, gracias a nuestros amigos de Aquí Weather. Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Weather, les saluda su meteorólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas, bueno, un poco de nubosidad en la zona montañosa del país, con chubascos aislados y tormentas eléctricas también aisladas. De resto, la otra mitad del país con cielos mayormente desagradable y una atmósfera también mayormente estable. Pero ya a mediados de semana para este miércoles, lluvia para La Paz, 12 grados la temperatura máxima. Para Cochabamba, una tarde más estable, soleada, 25 grados la temperatura máxima para Cochabamba. Vamos a ver las condiciones alrededor del país. Y para Oruro, 13 grados, al igual que para Potosí. Hacia Potosí, una tarde estable y parcialmente nublada. Para Azucre, 17, Valle Grande, 15, Tarija, 18 grados, una atmósfera más estable y mayormente soleada la tarde de este miércoles. Para Covija, 30 grados. Hacia Trinidad, 22 y una tarde un poco inestable con chubascos en el pronóstico. Para San Ignacio, 20 grados. Santa Cruz, 18. Santa Cruz, una tarde nublada con lluvia en el pronóstico. Y hacia Puerto Suárez, algún chubasco aislado. Una tarde parcialmente nublada con chubascos en el pronóstico. Llega un pronóstico extendido para La Paz. Miércoles, con lluvias aisladas, temperatura máxima de 12 grados. El jueves, 12 grados, una tarde mayormente estable y llama seca. Al igual que para el viernes, 13 grados. Sábado y domingo, maravilloso. Temperatura máxima del sábado, 13 grados. Y la máxima del domingo, 12. Las estatuas la tienen un poco preocupada. Porque son muchos los que hablan. ¿Qué estatuas? ¿De qué estás hablando? ¿Has entendido bien lo que te dije? Está encima de su mesa. Es un cuaderno forrado de cuero. ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Gritin, ¿por qué ha venido aquí? Ibrahim Pasha, he venido para saber de la princesa. ¿Cuándo la dejarán libre? Cuando nuestro señor lo crea pertinente. Tal vez nunca lo haga. Sultán Suleiman, hosta yo he maestato. ¿Ha sido rehén alguna vez? Mi prego de la charla. Le ruego que me dejen. Sultana. ¿Qué sucede? Entrémosla. Dará a luz. ¡Que alguien llame a la doctora! Sultana. Respire. Sultana. Respire, Sultana. Ya se viene el Suleiman, el Sultán. Hemos llegado al final de la información. Muchas gracias. Descansa, permiso. 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 Gracias por ver el video.